Primera de Corintios 3 del 1 al 3 recuerdo nada más esto que ha hablado dice de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo ahora esto no es para los mexicanos verdad oye carnal se saludan los mexicanos no oye carnal que tal carnal donde hubo que hubo no ve esto no no es sacado de los mexicanos esto tiene otro concepto espiritual Carnal significa alguien que es guiado que es dominado que es sometido por la carne y la carne la biblia dice que es enemiga de Dios el alma es voluble a ratos ama a Dios y a ratos ama la carne porque la voluntad decide quien gana y continuamos leyendo os di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces ni son capaces aún lo había hablado esto le estoy recordando nada más En el verso 3 dice porque aún son carnales pues habiendo entre ustedes celos contiendas disensiones no son carnales y andan como hombres normales quiero decirles que los cristianos y los creyentes para decirlo mejor espirituales no tienen nada de extraordinario son los normales O sea un creyente normal es un creyente espiritual y comprometido el creyente carnal es es el anormal porque si es creyente y ha sometido su vida a Jesús no puede dar un fruto carnal no puede ser que inicie las peleas el que discute el que señala esta temporada se discute de todo bueno los años y en toda la vida en todo el planeta siempre se está peleando Cuando en realidad no se trata de tener la razón sino el poder dar amor a alguien porque en el cielo dice tienes razón correcto pregunta contestado y cuando llegues al cielo decir has dicho 20 mil cosas ciertas pero nunca has amado al que dejaste dolido al que humillaste etcétera etcétera Cuáles son las características de que de un creyente que es carnal es decir que se llama creyente ha nacido de nuevo tiene el espíritu santo pero sus actitudes son de un creyente carnal o de un carnal directamente sin ser creyente Primero la más destacada de las características de un creyente carnal es que sigue siendo niño mucho tiempo guaualón como digamos así en el idioma griego boliviano guaualón que se enoja que critica que demanda que quiere que no me han llamado que eso no me gusta que esa canción ya la han cantado 20 veces que o sea siempre le encuentra algo malo Hay niños que tienen algo que le regalan miran a su hermanito que tiene otra cosa y que creen lo que nos pasaba queremos eso que tiene mi hermanito el mío es más bonito pero quiero eso ese es un carnal que no agradece lo que tiene sino que siempre quiere otras cosas estoy hablando de los niños Así que la duración de la niñez espiritual o la carnal que estoy hablando que es el término correcto no debería durar mucho tiempo al principio se equivocan cambian la escritura ponen otro verso se enredan con su pasado religioso Y unen cosas sacan conclusiones porque no aman el comer carne sólida que es la palabra les gusta lechecita las cosas suaves que te animen tú eres un campeón más que vencedor amén aleluya sales aquí pateando las puertas que cosa y a la esquina ya te estás peleando con el del minibus con alguien ya estás y además allá le has da un puñetazo en la nariz y se acabó el aleluya Porque la inspiración no te cambia te cambia te cambia la convicción de vivir en la palabra de Dios ahora cuando una persona nace de nuevo escúchame porque crees en Jesús y crees que tus pecados han sido pagados y además crees que por mi pecado Jesús pagó en la cruz Entonces esa condenación que es donde el enemigo trabaja es quitada de ti porque el enemigo lo que hace es condenarte ves no mereces es pura hipocresía lo que haces mira sigues siendo mal hablado sigues haciendo estas cosas sigues diciendo no por qué haces ahí no te toca ya un día cuando cambies de verdad puedes venir En ninguna palabra dice en ningún punto de la biblia dice que cuando seas espiritual puedes venir a congregarte o puedes servir o puedes estar en una célula o dirigir o ministrar Dice que nuestra batalla es cada día pero con el Espíritu Santo si somos más que vencedores porque el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida a través del Espíritu humano El Espíritu Santo vive como saben en nuestro espíritu y ahí es capaz de obrar de tal manera que ya no te salgan esas palabras color verde azul fucsia todos los colores y las cosas y las actitudes Sino que toma control de tu voluntad y de tu boca y de tu mente de eso está hablando por eso cuando uno no entiende su nacimiento cree que tú eres así muchos dicen que Dios me ha hecho así no hemos nacido con pecado con maldad hemos nacido como hijos del diablo Todos no hay uno que no haya nacido así desde que la maldición entró a través de Adán lleva el segundo Adán Jesús en la cruz restauró eso y dijo tengo la respuesta ahora ya no tendrás esa maldición toda tu vida Ese espíritu que murió a través de la desobediencia de Adán lleva es cambiado por uno nuevo espíritu humano y ahí va a vivir el Espíritu Santo y va a tomar control y el poder del Espíritu de Dios va a llevarte a una vida distinta Y lo que antes caías en tentación antes caías en debilidad Él te fortalece y eres capaz de vivir otra vida no por tus fuerzas sino por el Espíritu Santo en ti No mires a los demás mírate a ti y dile Señor quiero hacer uno como tú has diseñado me impacta recuerden a Pedro y voy a terminar tengo 60 segundos para hacerlo Recuerden a Pedro lisote hablaba en falso batería y media piñaco corta orejas era famoso pero cuando recibió el Espíritu Santo te pido que leas las cartas de Pedro Ahora el día tarea para ustedes tarea para la casa ese Pedro que tenemos la idea de ese entrador que metía la pata aquí hablaba era espontáneo carnal Lee lo que escribió escribí mis historias tan grandes que ayudan a descifrar Apocalipsis como que un día para el Señor son mil años y mil años como un día Esa es una clave para entender los tiempos finales y el Apocalipsis fue Pedro que recibió esa revelación Y uno mira a Pedro dice mejor era Pablo no importa con el Espíritu Santo todos somos mejores no hay competencia yo bendigo tu semana y que al final de semana digas he dejado de ser carnal y ahora soy más espiritual que no es pecado El mundo te ha transformado y me he hecho el espiritual no has escuchado que alguien dice míralo ahí será pecado esto pues Y dice no yo también puedo hacer que cosa para demostrar que no eres espiritual espiritual es lo que espera Dios que seas tú Música Música Música